Perdón que lo interrumpa, vemos a un guasón, a un personaje, una persona ataviada, pintada de guasón. Temido, obviamente, pues por... Y está armado, creo. Tiene una ametralladora ahí. No llegamos a ver la ametralladora, pero sí que la policía lo está sacando inmediatamente, porque, claro, esto podría alertar a cualquiera, teniendo en cuenta la tragedia ocurrida en los Estados Unidos.